...del cero. Muy bien. Entonces, tenemos que las células neuroepiteliales van a dividirse nuevamente en neuroblasto bipolar o primero es apolar, bipolar luego en monopolar y este neuroblasto al final va a terminar siendo lo que es la neurona. Y los bioblastos van a generar las estructuras de sostén y de milenización que son los astrocitos y los olivodendrocitos de milenización. Entonces, los bioblastos básicamente son células de sostén. Entonces, si es que no hay un correcto desarrollo del sistema nervioso se va a generar defectos a nivel del tubo neural como les mencioné. Un mal cierre del neuropuero craneal o anterior cefálico se va a generar lo que es una anencefalia un desarrollo inadecuado del cráneo con ausencia de tejido nervioso. Falta del cierre del neuropuero caudal va a generar malformaciones a nivel de la espina dorsal o de la médula espinal que tenemos las famosas espinas bífidas en sus diferentes presentaciones. Tenemos la espina bífida oculta tenemos lo que es el mielo meningocele que se diferencian básicamente de las estructuras que sobresalen. En la espina bífida oculta básicamente hay una ausencia de lo que es los tejidos de sostén pero no hay prolapso ni salida de tejido nervioso. En el meningocele no sale lo que es la médula espinal solamente sale la dura madre a través de esta ausencia de tejido y el mielo meningocele ya sale con todo y tejido nervioso. Obviamente el que causa mayor limitación o complicaciones es el mielo meningocele llevando incluso a veces hasta la parálisis de miembros inferiores o ausencia del control de esfínteres. Lo que es la espina bífida oculta es asintomática a veces se caracteriza por tener un mechón de pelo bastante poblado a nivel de la espalda baja no produce ningún tipo de deficiencia motora ya que no hay compresión de ningún tejido nervioso y básicamente porque no se han generado o no se han formado la estructura ósea de manera adecuada. El disorafismo espinal oculto es la presencia de un lipoma que se une y traba la médula espinal y condiciona una médula espinal trabada. La médula espinal alargada y adelgazada y básicamente hay debilidad lipomas intrarraquídeos quistes y epidermoides o fibrolipomas. Un lipoma es una presencia de tejido son tumoraciones benignas grasas. Entonces estas tumoraciones pueden alojarse a nivel entre las estructuras ósea de la médula espinal y generar compresiones. ¿Ya? Y el miel, el meningocel espinal que es este de aquí donde no hay salida de tejido nervioso todavía hay una falla en la fusión de las vértebras con producción de líquido sepano requido rodeado de embranas y cubierto por piel. Es un buen pronóstico ¿Ya? ¿A qué se refiere con buen pronóstico? Que si se identifica a tiempo no va a generar ningún tipo de complicación o secuela está cubierto por las membranas si está cubierto por membranas transparentes es de un mal pronóstico porque esto quiere decir que sí va a haber afección a nivel del sistema nervioso. Entonces el meningocel puede tener dos características una que solamente esté cubierto por piel que obviamente al ser una estructura mucho más gruesa va a tener mayor protección y un buen pronóstico o por una membrana bastante delgadita. Cuando se refiere a una membrana se refiere a esta estructura que va a sobresalir o bien puede ser piel que es la de buen pronóstico o bien puede ser solo una membrana bastante fina que nos va a dar un pronóstico malo. Que el mielo meningocel hay falla de la fusión de las vértebras hay salida de líquido de refuente cefaloroquídeo y se acompaña de una porción de la médula espinal o de las raíces. Básicamente la clínica va a ser alteración y déficit neurológico hay un buen tono muscular en los brazos hay hipotonía en las piernas o sea toda la parte del tronco superior va a estar en buenas condiciones y el tronco inferior va a tener alteración en su desarrollo básicamente por hipotonía muscular alteración de esfínteres o sea no va a controlar esfínteres y obviamente es de un mal pronóstico y la mielosquisis o raquisquisis es básicamente una médula espinal ausente o sea que no hay estructura ósea que la sostenga solo está la placa y no hay neurolación solo hay tejido nervioso primitivo obviamente esto de aquí no es compatible con la vida muy bien entonces dentro de lo que son las malformaciones este del sistema nervioso tenemos divididas entre dos las que son de la parte craneal y la parte caudal ¿ya? muy bien chicos listo eso es todo ok esa no me la esperaba solo fue dar un rastro gracias